¡Vamos! ¡Muchachitos! Deja que acabe, deja que acabe. No sé por qué he dicho eso, la verdad. Vamos esos chochitos, venga, sube, sube. Está bailando Nani, es que la mayor parte de la gente lo escucha por podcast. Oye, que en YouTube no es una bella de 70.000 personas. Que sí, pero la mayor parte... Joder, no se puede decir nada. Que tenga un poco de timbre a loser. Nada, nada, nada. Sube, sube. Si algo hemos demostrado en este programa es que somos los ganadores de la cadena. Sí, sinceramente te lo digo. Estoy muy ilusionado con las actuaciones de este fin de... Insisto, a todos los que vengan... Ah, con las actuaciones nuestras. Sí, actuaciones. Calzo talla L en calzoncillos. Pues ya mucha gente me dijo que me iba a traer calzoncillos. L, porque la M, dependiendo de la tienda, me aprieta mucho y ahí es donde se provoca el agujero. Ah, mira. Claro, porque H-I-M-L. H-I-L-M. Uniclo L. Muy bien. ¿Vale? Esto lo digo a todos los... Ojo, pues a mí me gustaría que me tiras en bragas cuando entro al teatro. ¿Usadas? Sí, puede ser. Vale, vale. Claro, claro. Hombre, ya firmo tetas, que es una cosa que pasa mucho en sitios. Pues yo creo que lo siguiente es que me tiras en ropa interior, me parece lo mínimo. Bueno, nosotros, Kiki y yo, estamos un poco tristes porque no nos pedís que firmemos testículos. No, no, yo... Y lo haríamos. Manuel Bucas habla en nombre de él. Yo lo haría, aunque es tan rugoso la textura del testículo, que es muy difícil. A mí si me piden que firme un huevo, también lo hago. Lo firmas, claro. Hombre, no sería la primera. No sería fácil traer un rotulador bien gordo, porque de verdad, la textura rugosa con el boli no se puede. Sí, pero si traen el rotrín. Hay que... La piel no se puede. O estirar la piel. Yo no... Estirar la piel para firmar. No suscribo nada de esto, eso es cosa de ellos. Pero qué bien lo pasaríamos, ¿eh? Como, Nani, coge de ahí, de un lado el testículo, yo del otro. Es que además te digo que las que arrancaron esto fueron unas chicas majísimas en Coruña cuando fuimos a hacer el estirando el chicle, que estaban esperando en la puerta y me dijeron, es que fueron lo más, ¿eh? Me dijeron, Enar, aquí estamos tus zorritas. Esto fue lo que me dijeron las chicas. Y entonces de repente estaban todas con las tetas afuera y con un rotri y me decían, ¿nos puedes firmar las tetas? Y yo, hombre, pues claro que sí. ¿Cómo no? ¿Si me lo dices así? El casco de los bomberos. Son groupies al antiguo, de Led Zeppelin. Me encanta, me encanta. Tú tienes groupies en plan Led Zeppelin. Son las mejores, la verdad. Y Parpel. No pasa nada. Las mejores. Oye, que tenemos vuelo en Salamanca, que han salido las entradas hoy. Ah, es verdad. Salamanca es tu día allí, también soy medio de Salamanca. Salamanca. Eres como Pablo Casado. Sí, soy de todas partes, sí. ¿Qué día es? Susi, hemos dicho, 12. 12 de noviembre en Salamanca, en el Palacio de Congreso, seguro, ¿no? A mí un Palacio de Congreso en Salamanca, pues será casi seguro ahí. Buen sitio, bien grande, ¿eh? Yo vivía enfrente, viví dos años enfrente. Bueno, 12 de noviembre en Salamanca y 11 de noviembre en Burgos. Fin de semana que nos va a subir el colesterol, casi seguro, pero bueno, no pasa nada. Y luego, ¿qué más tenemos? ¿Sevilla? Sí. Esto no es al final. ¿Octubre? Ya, pero vamos a hacer al principio. ¿Burgos? Burgos ya está dicho, Sevilla, no sé qué. Y Londres. Quedan unas poquitas en Londres. Quedan muy pocas. Ciento y pico. Luego lloramos, ¿eh? Luego, oye, es que... Oye, muy guay la gente que pasa, gente que está viviendo ahí en Londres, que pasa por delante de... De Chepe Lesta, como se llame, Union Chapel, y nos manda fotos ya de aquí, ¿es dónde vais a venir? Me está mandando... Va, qué fuerte, qué guay. Gente muy baja, de verdad, muchas gracias. Qué maravilla, tío. Traigo una camiseta para representar la estrategia de Ayuso en estas elecciones. A ver. Cuéntanos. Mira. Ah, la plantica. La plantica, ¿eh? Bueno, ¿quién no quiere tener nada? Free hacks, pone free... Abrazos gratis, pero son todo cactus. Qué bonito, ¿eh? No, esta es la estrategia. ¿Dónde está mi planta, Ayuso? ¿Las va a regalar? Hombre, yo supongo que... ¿Las plantas para el balcón? ¿Las va a regalar? No, yo no quiero. No, no, tú quieres como todos. ¿Tú tienes balcón, acaso? A mí se me muere todo. O sea, yo no quiero plantas. ¿Tú tienes balcón? Sí, sí, sí. Yo no. Tengo una terráctica pequeña. Claro, es que regalas también el balcón, ¿o no? Claro, es que es la movida de madre, es que la peña, lo que no tienes balcón, no plantas. Madre mía. ¿Pero la estrategia cuál es? ¿Que las van a regalar? O sea, cuando lo dice una planta en cada balcón es por alegría, es un brindis al sol. Eso lo comentó. Ella dijo, bueno... Al margen de lo más bajos. Ella dijo, bueno, está lo de que se han medio matado ahí a no sé cuántos ancianos en la pandemia, todo lo que estamos privatizando y todo esto. Voy a decir esta tontería para que toda la gente hable de ello y no se hable de lo demás. Porque además puso cara de... Tío, sé que soy imbécil, pero no pasa nada, voy con ella. Es una trampa como de entrenador de la NBA, ¿no? Sí, sí. Puso la misma cara que pongo yo cuando sé que estoy dando un chiste bueno. O sea, si te fijas, es que para hacer el montaje de... Sí, sí, con esto, con esto ya tenéis. En qué cuenta que le metan él. Pues a mí me pareció que hablaba como quien acaba de correr 10 kilómetros y de repente le dicen, ahora, habla. Sí, sí. Y entonces es como que patos y gala hablando. Estamos destruyendo, el planeta se está destrozando, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, pero nosotros estamos con tonterías de poner una... Y la duda es si mayoría absoluta o no. No hay ninguna duda más, ¿vale? Claro que no. Bueno, ya está. No pasa nada. Madrid todo bien. Madrid increíble, joder. Claro que sí. Importante. La cerveza, seis pavos, la birra, me cago en la puta. Mirad en internet. El café, dos cincuenta. Dos cincuenta. Riquísimo. Antes de poner la planta afuera. Mirad qué planta se puede poner. Por lo que a Ayuso, si se le muere la planta, ya ves tú. Nosotros estaremos actuando en Logroño mientras Ayuso se proclama de nuevo a la Villa. Yo ya me he dejado el voto. Presidenta de la Comunidad de Madrid. Joder, esta es la mentalidad de la izquierda. Yo ya he votado. La mentalidad de la derecha, con todo mi respeto, porque yo quiero mucha gente de derecha, sé que parece que somos aquí súper sectarios, pero la mentalidad es siempre como la del Real Madrid. Yo sí, yo sé. Da igual que vayan perdiendo 8-0, van a remontar. Entonces ellos, si estuviesen detrás, iban a ganar. La demoscopia es una ciencia. Ya, también. Todos esos... ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien de ultraderechas diciendo que va a ser presidente? Pero yo oigo ahí a todos estos diciendo, no sé quién, también el Podemos. Roberto Sotomayor, el próximo alcalde de Madrid. Hombre, igual está poniendo un poco ambicioso. Igual eso se está yendo un poquito a mano. Dicho lo cual... Pero la gente, los votantes no lo dicen. O sea, lo dicen ellos. Porque lo tienen que hacer. ¿A dónde nos ha llevado a la izquierda? Que yo he votado un runner. ¿A quién? A Roberto Sotomayor. A Sotomayor. Acá de Madrid. He votado un runner. O sea, ¿a quién me hubiera dicho a mí en la vida? Pues ya ha ejercido a mí. Es un runner, campeón de... Bueno, campeón de Europa, pero runner. Coño, es un runner. Es una persona, es un runner. Pues nada, yo he votado un runner. Es así la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Esto fíjate. Pero tú ya estabas ahí abajo. Parece como que ya has aceptado todo. Acordaos cómo nos sentimos la primera vez. Es que yo la vida es durísima. Ya. ¿Sabes? Para que yo me esté frustrando por cosas que no se puede cambiar. Es un poco lo que dice la Zoe, ¿no? Que ya una vez que estás fuera, pues te preocupas más de lo de... Absolutamente. De las uñas y eso. Totalmente. Vale. Yo tengo aquí como un menú. Quiero hablar del ibuprofeno. Venga. Qué putada que tenga efectos secundarios. Porque es magia. ¿Qué efectos secundarios tiene? El hígado. El hígado. Y creo que los riñones también. Sí, sí. Pero porque esto pasa siempre. El diacepam, por ejemplo. Sí. A mí me lo han recetado para lo que es. Relajante muscular para que las cervicales se me relajen de noche y no se me duerman las manos. Eso es un milagro. Es increíble. ¿Por qué está esta manía en las medicinas? Porque tienen efectos secundarios. Pero tío, si es que esto pasa con todo. Con el alcohol, con el tabaco, todo. Todo lo bueno. Todo lo bueno. Es que vivir de a cárcel. Vivir de a cárcel. El brócoli no tiene efectos secundarios. El brócoli. El brócoli. Claro. Mucho brócoli está todo bien. Todo lo bueno. Todo el placer físico conlleva caos. Eso, eso... Comer te da colesterol. Follar, ETS. Eso ha sido... Tanta hostia de la iglesia católica. Y ibuprofeno. Que jode el hígado. Tan buen invento no será. Que, por cierto, llevo dos semanas sin fumar. Pues sí que voy a decir que... Toca ahí... Esta es mi nani. En 20 años se te regenera un 90 y muchos por ciento el pulmón. A ver si es verdad. Los pulmones. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? A ver, pues la verdad es que... Tío, pues es que es súper fuerte. Pero ha salido... Esto es muy importante. Y no has fumado. Muy bien. Me compré un vapeador primero. Ah, no. Para... Ya, tío, pero es que tengo... Es mejor de Resolution, ¿eh? Ya, pero es que... ¿Sabes lo que pasa? Que lo peor es como... El hábito de fumar. Claro, pero si no lo tienes, pides un cigarro. El vapeo está mal. No, no, no. Me he ido quitando. Del vapeo también. Sí. El vapeo no está bien siempre y cuando nos patrocian una marca de vapeo que de verdad es el vapeo es la puta hostia. Pero mientras tanto el vapeo mal. No, pero vamos, yo digo lo que me ha pasado... O sea, como lo he hecho yo, claro. O sea, que la primera opción ha sido esa. Para cuando quería el cigarro, pues tío, por lo menos no meterme nicotina y no sé qué. Que como me decía Susi, estoy chupando un USB muy bueno no puede ser. Pero bueno, que por lo menos me he quitado eso. ¿Tanto cuesta crear un tabaco bueno? Un tabaco que regenere. Un tabaco que digas, este tabaco es regenerado a células. Yo estaría fumando todo el rato. Ya se habría creado. Un tabaco bueno, un alcohol bueno. Un, no sé, una grasa buena, una panceta buena. La grasa no es tan mala. Pero ¿sabes qué es lo fuerte de cuando he salido? Que no me emborracho. Claro, no empiezas el bucle. Y luego me doy cuenta que tenía como una cosa entre el alcohol y el tabaco que la ansiedad me lo... O sea, como que se me juntaba y ya. No podía parar. Era otro pito, otra cerveza, otro pito, otra cerveza. Y ahora hay un momento que digo, ay, pues ya. A un agua. Oye, una pregunta. Te me pones un té a las 3 de la mañana. Es muy fuerte. Si café y cigarro, muñeco de barro. Café y vapeo. Me meo. ¿Cómo es? ¿Qué efectos? Sí, pues de esa agua. Sí, sí. ¿Qué efectos tiene? No sé. No sé por qué solamente vapeado cuando he tomado algo. Es una rima sonante. Pero entiendo que el vapeo hace el mismo efecto en cuanto a muñeco de barro. Porque es el humo. Sí, entiendo que sí. Que eso te calienta ahí. No, pero a mí no me ha dado por cagar cuando me he vapeado. No. Pero ha hecho café, insisto. Pero tiene que ser café. Café y cigarro, muñeco de barro. No lo sé. Pero el café solo también, eh. Bueno, pero esto sería una muy buena publicidad para el vapeo. Café y vapeo, muñeco de barro también. Eso te lo llevas. Yo qué sé, por decir algo. Pues eso. A mí el café solo me llega, eh. Además es puntual. Sí, a mí también. No digo que con leche. De hecho es rima moderna. Café, muñeco de barro. Café, muñeco de barro. Libertad 8 o libertad 10. Confesiones, por favor. Adelante. ¿Sabéis cuando estáis reunidos en una terraza con amigos y está todo el mundo hablando y de repente la persona quizás menos carismática de la mesa empieza a contar una anécdota y no logra captar la atención de nadie y entonces de repente establece contacto ocular contigo y quedáis abrazados en una danza de miseria y aburrimiento? Te la comes, te la comes. Pues yo rehúso siempre esas miradas. Ya. Y no debo. Esta es mi confesión. O sea, lo hago y luego me siento inmediatamente mala persona porque es como no, no, a mí no. Y miro allí aunque no sepa de qué están hablando. Y creo que todos como sociedad debemos abrazar esas miradas. Claro, joder. Porque no abandonar a esa persona y hacerla sentir el centro por lo menos unos minutos. Y puede haber gente que atraigamos la brasa, pregunto. Sí, sí la hay. Es decir, hay gente que tenemos alguna especie de imán y yo con lo seco que soy, lo cortante que soy, la hostia. A ti te vienen a contar todo. Tío, yo me como unas brasas y además lo he hablado con gente. Esto es un debate bueno. ¿Existe la peña que atraemos las brasas? Pregunto. No las brasas, en plan la hoguera de San Juan. Que nos den la brasa porque yo he hablado con gente que hay gente que tenemos un perfil, el que sea, que nos comemos unas brasas de puta madre, pero aquí, allí, allí, allí. Yo creo que yo tampoco. Pues yo soy de, yo sí, yo sí, yo, wow. Y desde Radio Haga ya gente parándome por la calle a contar sus cosas. Sí, sí, sí. Que yo, la gente que me para por la calle y me cuenta cosas tal, yo me paro con todo, ahí, fíjate ahí sí, me paro con todo el mundo y tal. El otro día, mira, lo voy a contar. Una cartera de correos me paró por la calle y me contó que ahora estaba muy mal, que en el curro, que le habían puesto dos zonas en vez de una y que la mujer tenía mucha ansiedad y no sé qué, no sé cuántos. Por eso con esta señora a muerte, me lo he dicho en la radio, que te dije que iba a hacer algo, pues bueno, esta señora, se ve que hay gente allí currando en correos que está como muy apretada. Pero hay veces que en grupos de gente desconocida que tampoco tal, hostia, tengo yo un imán o lo que sea. Y hablo con más gente que dicen, yo también, ah, pues yo no. Pues hay gente que sí, que algo hay, alguna cosita hay, alguna diarita aquí que chimpun. Yo creo que no. No, no, no. Yo creo que tampoco. También yo intento poner límites, ¿eh? Ya. O sea, vale, vale. Y ya empiezo como a irme, porque hay brasas en la vida, ¿no? Y hay que saber evitarme. Hay gente que agarra brazo también, hay gente que agarra brazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay gente que te diga agarra brazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que tú eres muy famoso, entonces ya la gente te va. No, pero no tiene que ver con eso. Antes también. Es de izquierda famoso, tienes que escucharme, amigo. No, pero antes también. Yo siempre he sido una persona que, por lo que sea, he tenido a gente que se ponía la brasa. Pues a lo mejor la gente que nos está escuchando que está diciendo, yo también, y a lo mejor podemos llegar a alguna conclusión de por qué. ¿Qué pasa ahí? Hablando de brasas, que esto no lo fue, acabo de venir en taxi y yo quiero desmitificar el derechismo en los taxis de Madrid. Lo quiero reivindicar que no existe, es una leyenda, porque a mí siempre me tocan los otros. Y entonces acabo de venir una mujer que me contó que en una mani un, ¿cómo se llama? Un antidisturbios, le abrió la cabeza. Y entonces empezó a cagar en todo y dije, ¿ves cómo? Iba escuchando Radio Nacional de España 1 y creo que a mí me tocan esos. Por lo tanto, yo creo que es una leyenda urbana que escuchar la cope. A mí no me tocan. Yo he venido en taxi y la cope. No, sí, tía. Herrera, Herrera. Yo reivindiqué aquí a los taxistas rojos. Taxistas de izquierda, pues un libro que escriba yo con entrevistas de taxistas de izquierda, como el mito. Creo que ha llegado la Zoe, ¿no? Pues ya. Luego hacemos el boa, ¿vale? Venga, vamos. Antes de empezar, quiero decir que tenemos aquí una estrella de la música. Una persona que a mí me abrió los ojos. Esto es así, esto es real. Además, somos vecinos de barrio. Y yo recuerdo que cuando hace unos años empezó a hablar de este estilo de música, la que llamaban trap, porque también metían todo en el mismo saco, muchos nos quedamos diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Como girando la cabeza, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo me metí en ese estilo de música gracias a ti. Ay, qué bien. Yo me acuerdo de aquello. ¿Te acuerdas? Me acuerdo que me decías que la veías a ella y al novio. Es que voy a decir lo que me dijo, porque me acuerdo ya hace años. Y me decía, y es fuerte porque el que va con el carrito de la compra es él. Hombre. Hombre, sí, sí. Sí, 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 sí. Y yo veía como quien ve, yo que sé, a una estrella mediática de la música y yo ahí asustado. Sí, 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 sí. Porque desayunábamos en el mismo bar. Ahí en el Carmen, ¿no? En el Carmen. En el Carmen, sí. Bueno, os lo has dicho, tenemos aquí a la Zoe. Tenemos a la Zoe, que es la leche esto, ¿eh? Bueno, vamos a leer la intro, ¿no? Yo la leería al final, ¿eh? Al final, yo creo que todo el mundo. Yo creo que sí, al final. Sí, sí, sí. Porque tampoco necesita una intro, ¿no? Claro, aquí tenemos una pregunta que nos ha hecho Javi. Ya, que hay que ir a lo directo. ¿Qué es ser un rachet? Una rachet. Una rachet. Porque él lo ha puesto con X. Claro, TX. Una rachet. Sí, una rachet. Pues bueno, es un poco como un estilo de chavala, diría yo. Es un concepto americano, o sea, que no es muy propio de aquí. Es un poco como la chonia americana. Pero la chonia americana para mí tiene un poquito más de clase. ¿Cuál sería la diferencia? Pues un poquito más, tiene un poco más de influencia negra, diría yo. En el sentido de, pues a nivel de los avalorios, de cómo visten. Es un poquito más... Y luego, pues eso, es una chavala de barrio, básicamente. Diría yo. Claro, hay una... En el libro, el trap, explicaban como que este estilo de música nació del abandono. Es decir, un montón de chavales se sentían abandonados por la industria y empezaron a hacer en su casa música diferente. Ah, pues no sabía yo ese... Sí, 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 sí. Y entonces, de repente, por la crisis, muchos se empezaron a autoproducir. Sí. Influidos por la MTV, por tendencias que llegaban de fuera y olvidaban las de aquí, o las dejaban un poco más de lado. Y viene un poco de aquí, ¿no? Del abandono, ¿no? De la gente... Sí, pues no sabía yo esa... Pero sí, sí, sí. A ver, yo lo veo también como un poco una evolución del rap, ¿no? De Estados Unidos, que... Un poco cambian ya el beat, las melodías, todo eso y... Y de la calle, básicamente, sí. De chavales de calle, desde luego. Oye, ¿tú naciste en París? Sí. ¿Eso cómo es? Pues porque soy francesa, yo mis pareces son franceses. ¿Y qué tienes tú de francesa? Poco, poco, la verdad. Me queda poco. Hostia, pues ojo con las chonis francesas, eh. Sí, esas también, las cacol, las cacol vienen fuerte también. Pues sí, no, mis padres son franceses y lo que pasa es que siempre han tenido como mucha relación con España y nada, yo nací allí cuando tenía cuatro años, me vine a vivir a... Porque ellos decidieron mudarse a Granada y me vine a vivir a España. Pero nada, hablo francés con ellos y poco más. ¿Y tus padres son artistas también? Sí, mi padre es guitarrista de flamenco. Bueno, ahora está haciendo unos últimos años ahí en el conservatorio de profesor, pero siempre ha estado muy metido en la escena flamenca y todo eso. Y mi madre está en el mundo de la literatura. Hostias. Bueno, buenos genes. Y cuando tú empezaste a hacer trap... ¿Qué dijo? Claro, claro. ¿Qué ha pasado? Sí, tuve que explicarle un par de cosas. No, pues mi madre sí que como feminista, que siempre ha sido como muy feminista y muy revolucionaria en ese aspecto, pues sí que tuvimos que tener un par de conversaciones así como para entender cada una, pues viniendo de generaciones tan diferentes un poco, pues ciertos códigos y ciertas cosas. Y ya está. Y mi padre, pues poco a poco lo ha ido asimilando. No lo han quedado más cojones, ¿no? Claro, no. Mi padre no ha hablado mucho del tema. De poco adelante, para adelante. ¿Pero ha ido a algún concierto? Sí. Ah, vale, vale. Alguno ha ido. Oye, ¿qué le...? Por hecho, al de mañana viene mi madre y mi niño. Oye, ¿qué le explicabas a tu madre? ¿Qué le contabas a tu madre para decirle, mira, está movida? Bueno, pues simplemente al principio, cuando saqué mi primer videoclip, que se tuvo como mucho high, porque era muy nuevo, era una cosa que no existía antes, pues sí que hubo muchísimas críticas. Y como salía en bikini ahí en una playa diciendo barbaridades, pues yo qué sé, pues típico sus amigas le escribían en plan, ¿qué le pasa a tu hija? ¿Qué está haciendo? Yo empatizo con eso, por lo que sea. Y entonces, nada, simplemente, o sea, mi madre directamente sabía perfectamente que no era una cuestión, o sea, que no se me estaba yendo la olla ni nada de eso, pero simplemente, pues, poner, pues, por lo que ella ha luchado y las cosas que ella ha defendido no son necesariamente las que yo tengo que defender, ¿no? Y ella en su momento tuvo que defender los derechos de una mujer, unos derechos como básicos de poder, no sé, trabajar y ser persona, ¿sabes? Y yo, pues, simplemente ya estamos en otro nivel, ¿sabes? De hacer directamente lo que queramos y de poder hacer música y poder hacer un videoclip en un bikini sin que sea tampoco una cosa, ¿no? No sé. ¿Y lo ha entendido ella? Sí, claro, si es una cosa, es como, a mí me pasa, a nosotros nos puede pasar ya, tú hablas con una chavala de 16 años y seguro que hay cosas que dices, como que tú a priori no las entiendes o que no forman parte, que no las has vivido tú en tu generación y entonces simplemente, pues, pero sí, claro. Claro, porque de esto hace... Ella es la primera que me apoya y que entiende todo lo que hago. Claro, porque de eso hace en plan 10 años. Claro. No lo mismo que ahora, ¿no? Claro, también, exacto. Pero tu madre, sinceramente, la primera vez que vio esa movida, ¿tú estabas delante? No. ¿Y qué crees que dijo? ¿Qué crees que pensó? Pues yo creo que, hombre, que le chocó un poco sobre todo por eso, porque ella viene de una generación, pues eso, muy feminista, muy luchadora, de otro tipo de cosas. Y es que todo al final son prejuicios. Por mucho que creamos que estamos avanzando en un lado, al avanzar tanto en un lado se te están olvidando otras cosas. O la mente al final se tiene que ir abriendo y tiene que ir evolucionando cada vez y tomando en cuenta muchas cosas y no siempre te sale así nato. ¿Y tú qué cosas dirías que son esas que se nos están olvidando? Bueno, no. Simplemente que cuando, pues yo qué sé, pues es lo que te digo, chavalitas ahora que son más jóvenes, a lo mejor de 18, 19 años, o yo qué sé, pues muchas cosas. No sé, un movimiento elifán, o sea, hay como muchas cosas que nosotros a lo mejor no hemos vivido, ¿sabes? Yo con 20 años no tenía esa posibilidad, por ejemplo, o yo qué sé. Y entonces, pues es cuestión de ir abriéndote según las cosas que van apareciendo, teniendo una moral también y controlando un poco las cosas como van pasando. Simplemente, pues la mente yo creo que se cierra y más cuando vas, cuando vas envejeciendo, te vas cerrando, te vas cerrando lo que tú has vivido y a como tú has entendido las cosas, ¿no? Y eso, pues simplemente va evolucionando porque la vida va cambiando, las posibilidades van cambiando, las mentes nuevas, las mentes jóvenes siempre están como más abiertas y más... Y simplemente yo creo que hay que hacer el esfuerzo siempre de entender las nuevas generaciones y de entender cosas que a lo mejor nosotros no hemos vivido, pero que están pasando. ¿Y tú no has sentido paternalismo desde la mirada de la sociedad, diciéndote, obligándote a ir por la senda del ejemplo? O sea, ¿no has sentido presión todo el rato? Porque le pasa a las mujeres, esto es algo que tú dices, luego a los hombres no se les mete presión, pero a las mujeres es, tú que eres mujer, tienes que dar ejemplo. Claro, como mujer, como madre, como cantante, hay muchas cosas que sí que te exigen, pero yo como siempre voy como un poco en contra, ¿sabes? Sí, justamente me gusta romper, me gusta provocar, no me gusta seguirle el rollo a la gente, entonces no es algo que me afecte realmente, yo lo que pueda aportar y lo que pueda enseñar, por así decir, de mis vivencias, pues bien, pero tampoco soy... O sea, al final no soy nadie para decir cómo son las cosas, ¿sabes? Oye, eres... ¿Tienes un chiquillo Romeo, se llama, puede ser? Sí. Joder, nombre increíble, nombre increíble. ¿Te ha cambiado alguna perspectiva desde que sois padres o os ha cambiado alguna perspectiva del negocio, de lo que decís, de lo que hacéis? No, la verdad que no. Yo es lo que pienso que, claro que te cambia la vida cuando eres madre, pero si yo hubiese cambiado mi música a raíz de ser madre es que algo estaría haciendo mal anteriormente, ¿sabes? Entonces, no, no. Simplemente como persona, claro que me ha cambiado la vida en muchísimos aspectos, pero a nivel profesional yo sigo... no tomo en cuenta esa faceta de mí, el ser madre para hacer mi música en absoluto. Y has dicho como madre, nos dicen cómo tenemos que ser. ¿Te han dicho alguna cosa de hombre afloja? No, porque no se atreven a decírmelo, pero sé que... ¿Qué se piensa? Claro, claro. Pero no, la verdad que nunca he visto así. La gente al final supongo que tiene un cierto respeto o a mí no me llega o yo no me doy cuenta, pero no, yo qué sé. Es que eso también es otra cosa de la que ha cambiado, ¿no? Antes la mujer, cuando tenías hijos ya, pues te quedabas en casa y poco a poco, pues claro, todas las mujeres, pues la mayoría al final retoman su vida y ya está. Y este es mi trabajo y no tengo por qué... Es lo que digo, si lo cambiase es que antes lo estaría haciendo algo feo o algo malo, ¿sabes lo que te quiero decir? Una cosa es que mi música no sea para niños y otra cosa es que dejar de hacerla porque tenga un niño en casa. Claro. Ya, tío. ¿Qué sonar? ¿Tú lo has notado? No, es que a ver, es que a mí me ponen constantemente en Instagram. Y si esto lo viese un niño, coño, pues ¿por qué le estás dejando al niño que mire Instagram, sabes? Es que Instagram no es para los niños, es que lo que yo hago no puede cambiar. No, ese es el problema, ese es el problema cuando hay, o sea, es totalmente el problema de casa, ¿no? Si permites que tu hijo, como cuando me dicen a mí, pues si tu hijo entiende mil letras, no sé, no sé, algo habrás hecho. Algo estás haciendo tú mal, pero yo sé que le doy muchas vueltas, o sea, lo pienso mucho y mentiría si dijera que no me preocupa que cuando mi hijo sea mayor y ponga mi nombre en algún buscador. Yo también mentiría si digo que no me preocupa. ¿Y tú qué piensas? Yo es que solo llevo regulinchis. Pues sí, yo estoy esperando a que pase el momento para ver, pero no sé, a ver, yo pienso, sí que pienso que hay una parte que es eso, que es como que nosotros estamos, o sea, nosotros lo estamos viendo como muy desde dentro, pero tenemos que pensar que, pues por ejemplo en mi caso, el trapos es algo guay para los jóvenes, para los chiquillos, o sea, lo que te quiero decir. Y ellos mismos están mucho más avanzados, eso también lo intento pensar, sabes, que mis prejuicios no son los que van a tener ellos. Con las mismas llega el momento, y son ellos, o sea, yo qué sé, yo sé de muchas historias, pues esos de niños que te sorprenden con las cosas que te dicen, o cómo funcionan ellos ahí en el colegio, de las cosas que no son tan, no son lo que nosotros hemos vivido, ¿sabes? Nosotros a lo mejor de pequeños sí que teníamos ese, pues tu madre y tal, pero yo, me da a mí que con las mismas llega ese momento y con esa generación no es así, ¿sabes? Claro que habrá un momento que te diga, pues tu madre es una puta, siempre habrá algún listillo. Hombre, sería increíble que la respuesta fuera, ¿mi madre es la Zoe, la tuya? No, pero sí, está guay pensar eso, dentro de 15 años, ¿qué van a ver? Pues a lo mejor tienen la cabeza en otro sitio. Es otra cosa, yo creo que sí. Y también eso es lo bueno de abrir camino, que cuando abres camino te llevan más hostias, pero es verdad que dejas el terreno más guay también para el joven de todo. Claro, total, ¿no? Y que en la sexualidad, por ejemplo, también creo que pasa lo mismo, como que los niños, los chiquillos ahora tienen otra visión y son como, que no me gusta decir ni más abiertos, ¿sabes? Porque no es cuestión de ser abiertos, simplemente entienden el mundo de otra manera, diferente a la nuestra, entonces confío en que eso hará que... Y luego, pues eso, que si no es porque tu madre es tal, es porque tu padre es cual, y si no es porque tal, o sea, siempre va a haber algo que sacar, y si no es por tu físico, y si no es por, ya sabemos, como son los niños también en ese sentido. Formar aparte de, o sea, no hay marcha atrás, su madre es quien es, entonces tendrá que sobrellevarlo, y como yo confío en lo que hago y tal, pues considero que lo que tiene es una suerte más que otra cosa. ¿Ya ha ido a algún concierto él? Pues no, mío viene ahora, mañana viene el primero. Es el primero, ¿eh? Sí. Es la primera vez que se ha interesado. ¿Le vas a dar un speech antes de entrar? Ya veré, ya veré, puede que sí. ¿Que es en Madrid o qué? Sí, mañana es. ¿Está lleno ya? Sí, bueno, a puntito creo. No sé si queda alguna hora. Bueno, si no está escuchando, ¿dónde es? Porque vengo a seguramente. Es en La Riviera, a las nueve, mañana. ¿Y tu chiquillo cuántos años tiene? Siete. ¿Y entonces cómo arranca el concierto normalmente? ¿Tú qué haces ahí para arrancar? ¿Ves que te vas a tener que cambiar algo? En plan, bueno, métete ahí. No, 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 porque ahora ya mi concierto es esta, o sea, ahora hay una producción como mucho más preparada, presento mi nuevo disco. Pensé que iban a salir los cantajuegos. ¿Qué entro los cantajuegos? Sí, claro, como de repente todo blanqueado, ¿no? Pitidos de censura todo el rato, ¿no? Sí, sí. Hombre, pero tú en algo andan. A ver, tío, no es que estaba pensando que cuando estuvimos con Estiando el Chicle en el Within Center y además yo hacía una sección, mi hijo fue a verme, mi hijo tiene seis años, tenía cinco ahí. Bueno, o tenía seis ya, no lo sé. Bueno, da igual. Y yo hice una sección que se llamaba Cien Señales de Puta, de cómo detectar a una puta con cien señales. Vale. Mi hijo, al día siguiente, se pasó toda la mañana diciendo, puta coño, lesbiana, puta coño, lesbiana. Porque era como el resumen de lo que había escuchado en Estiando el Chicle, tía. Y entonces es que iba así por el pasillo de casa y yo, bueno, es posible que algo bien estemos haciendo. Se quedó con lo bueno. Sí, sí. ¿Cómo definirías el show? ¿Cómo definirías el puta coño de lesbiana? ¡Chúpate esa, bollero! O sea, se me acabó de mi hijo haciendo una crítica. O sea, bueno. Chulísimo, chulísimo. ¿Y estás nerviosa por mañana? Un poco, sí. ¿Más nerviosa porque presentas disco o porque viene tu hijo? Porque viene mi niño. Qué bueno eso, ¿eh? No, y también porque es un show nuevo, bastante preparado, ensayado mucho. Y entonces, como normalmente yo siempre he sido más punky, más de improvisar, pues esta vez quiero cumplir con muchas cosas que he preparado. Y entonces, pues claro, te provoca un poquito más de... Y luego que Madrid, pues es ciudad donde hay mucho fan y, no sé, quiero estar a la altura. Pero te reciben siempre increíble, ¿no? Sí, hombre, eso está asegurado, eso sí. Sí, ¿no? Como, vamos, la estrella que eres. Sí, de las mejores ciudades de como... del cariño que me dan, sí, sí, eso es asegurado. Y cómo es pasar del underground, como tú has dicho, ¿no? De ser una punky a estar en la industria. Porque esto es un camino que supongo que cambia tu vida de arriba a abajo, ¿no? Sí, pero como es algo que no, por lo menos en mi caso, no se hace de un día para otro. O sea, tampoco he firmado con ninguna major. Entonces, como algo que me voy dando cuenta poco a poco. Pues es como valorar un poco la vida, ¿no? Cada día me levanto y digo, ojo, pues, qué guay. Intento darme cuenta efectivamente de todo lo que he conseguido. De, ¿sabes? No estar siempre mirando al final lo que quieres conseguir y no has conseguido. Sino más bien al revés. Pero, bueno, es sobre todo eso. Darme cuenta que... Que sí, que ya no hay marcha atrás, la verdad. Porque no tendría sentido. Y nada, y que estoy teniendo, pues, bastantes oportunidades y posibilidades. Y que las quiero aprovechar y que tengo esta suerte de poder cumplir muchos sueños y objetivos que tengo. Claro, porque luego hay muchos puristas de la música que creen que el underground es bueno porque lo escucha poca gente. Y la gente que hace underground me imagino que lo que quiere es que lo escuche mucha gente lo que hacen. O sea, nadie quiere en plan ser minoritario. Bueno, depende, depende. Yo no sé, no sabría decirte si quiero que me escuche muchísima gente. Tampoco quiero que me escuche poca gente, evidentemente, porque si no, no sé. O sea, hago música para que le llegue a cuanto más gente mejor. Pero, no sé, que te escuchen a nivel mundial y todo eso tiene que ser también. No sé, que son cosas que si pasa, pasa. Pero yo no lo voy a forzar. No estoy buscando eso. Claro, si no tienes que cambiar nada de lo que haces, para que la gente venga, guay. Claro. Claro, más billetes también, claro. Claro, esa es la idea. Esa es otra cosa, que la gente quiere ganar dinero. O sea, que parece que hay que insistir en esta idea. Sí, sí, más dinero y menos fama, es lo ideal. Claro. Esto es. Joder, ya ves. Ya ves. Es la fórmula. Eso quiero yo. Sí, sí, se llama ser hija de Amancio Ortega. Bueno, la ves por la calle y nadie sabe quién es. Y es la persona más rica de España. En cualquier caso, tú, por ejemplo, si la industria en la que estás te gusta, es un sitio en el que te gusta estar, el que se está bien, el que es un curro que está bien. Es decir, si mañana tu hijo te dice, me quiero dedicar a esto, dirías, qué guay. O no, o le dirías, búscate otro curro. A mi hijo le diría que se busca otro curro, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Style, sobre todo. No sé, no sé. A la vez tampoco me... O sea, me encanta esta libertad que tengo. Es verdad que este curro te da muchísima libertad y eso lo valoro también un montón, un montón, un montón. El poder crear tú, el poder construir tú, tu movida. Es una suerte que eso sí que también me acuerdo a diario y tengo muchísima suerte. Y eso sí que me encantaría que lo pudiese tener mi hijo. Pero bueno, también el mundo de la música es complicado. Desde la inseguridad un poco que tienes, la presión, el mundo de la noche, ¿sabes? Hay cosas que queman y cansan en el tiempo. ¿Se pasa con la edad? Eso te iba a decir. ¿Te deja de gustar menos si vas cumpliendo años o no? Pues sí, sobre todo cuánto tiempo lleves ahí en... Sí, supongo que como un poco como todos los curros, ¿no? Todo el mundo cuando llevas a lo mejor 10 años haciendo lo mismo, pues... Que lo bueno es que como imagino que en otros curros también, pues lo bueno es que vas evolucionando y vas cambiando y vas haciendo para motivarte cada vez más. Pero bueno, es como todo, yo que sé. Tienes sus cosas así más jodidas o más aburridas y tienes sus cosas más chulas. Pero si te dice mañana, mamá, dime qué te gustaría que fuera yo de mayor, ¿tú qué le dirías? Médico o algo así. Es que es una vida. Esto me parece bien. La Zowie diciéndolo, ahí está. Bueno, según tu saga familiar, igual sale pianista clásico. Claro, nunca sabes. Bueno, eso también podría... Ojo que los pianistas clásicos se montan unas juergas buenas. Ya, ya, no, no, total, total. Parece que no, pero... Sexo, drogas y música clásica. Sexo, drogas y música clásica, cuidado. Tú ya te sientes dentro de la industria, te sigues sintiendo un poco olvidada en el margen. Pues es que depende... O sea, también, pues sí, sí que es verdad que la palabra industria, mainstream, o sea, yo hago las cosas de manera muy orgánica y muy de corazón. Entonces, son palabras que se me hacen un poco... Porque aunque claro que tengo... Pues cuento con un sello, cuento con un equipo, cuento con un manager, cuento con... Pero es algo que hemos construido nosotros y que yo he visto como lo hemos construido. Entonces, no es como irte ahí en unas oficinas con señores que no conoces, firmar contratos que ni entiendes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, tú no eres un producto, nunca te has sentido un producto. No. No, entonces, pues sí que es verdad que sí que me siento un poco... Sí, que siento que no es lo mismo, exactamente no es lo mismo. A nivel musical, a nivel industria musical, siento como que cada vez hay más opciones, más músicos, más bandas, más presión. Psicológicamente es difícil aguantar el miedo al fracaso porque yo me pongo en tu lugar o en el lugar de alguien como tú y digo, ostras, yo estaría asustadísimo en cada canción. Claro, tienes que tener mucha... A ver, ahí es donde creo que hay gente que vale para esto y gente que no, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, es que no... Como el hate y todo eso, como que no lo veo, que no sé, ¿no? Yo solo me fijo en Instagram, en Instagram a mí no me insultan. Claro. Bueno, pues sí que de vez en cuando te metes en YouTube y ves cosas o de vez en cuando, yo que sé, en Twitter y ves cosas, pero... O los números, los números ya hablan por sí solos, ¿sabes? Tú tienes unas expectativas y al final no... Entonces sí que es verdad que tienes que tener una gran seguridad, que entiendo que a lo mejor no todo el mundo tiene y bueno, y ser una showgirl, ¿sabes? También, pues si eres capaz de salir a un escenario, si eres capaz de todo eso, pues eres capaz un poco de afrontar también esa... Como que yo siento que estoy un poco hecha para eso, que tengo la fuerza y que me gusta ir de cara y me gusta también esa provocación de decir... Venga, a ver, a ver qué consigo, ¿sabes? Como que no me hace sufrir eso. Ahora, claro que soy persona y claro que hay días que te da el bajón o que dices, ojalá se acabe esto ya por Dios y por la Virgen, sobre todo por la fama, ¿no? Yo creo que esa es la parte un poco más que a veces dices, yo qué sé, qué es justo, ¿sabes? En plan, si quiero hacer mi vida totalmente y olvidarme de la Zoe de repente, ¿sabes? Pues un poco complicado. ¿Por qué? Pues porque en España, por ejemplo, no lo podría hacer. Si ahora quiero ponerme a trabajar en una panadería, por ejemplo, y olvidarme de hacer música y todo, pues igual me conocería un poco la gente. ¿Porque se te pasa por la cabeza eso? La verdad que no. Ah, de repente pensé que el titular es quiero ser panadera. No, pero si te pagaran por ser panadera lo mismo que por, no sé, por ser famosa. Claro, ahí ya podríamos, ahí ya me lo pensaría un poco igual. Claro, claro. No, pero me lo paso muy bien haciendo música, pero sí que la fama al final, pues sí que tiene su parte así un poquito pesada. Y cuando ves que más quieres progresar, más quieres tener logros y eso va a significar más fama y todo eso, pues a veces te agobias un poco, claro. ¿Porque a ti hay alguna cosa que te haya pasado que dices, por culpa de la fama quiero decir? Bueno, yo qué sé, porque yo soy una persona muy normal en el sentido de que yo luego tengo mi día a día ahí en Granada, voy con unas pintas tremendas, en plan un moño aquí medio caído, recién despertada, yendo al súper, el niño chillando por cualquier cosa, ¿sabes? Sí, entonces ahí cuando te piden una foto en esa situación, pues dices, hombre, ¿qué vas a decir? No vas a decir que no, porque entiendes la situación, pero claro, sí que hay muchas veces que dices, no sé. Claro, no puedes decir la verdad, de mira, no estoy guapa, no, vente mañana. A ver, es que no, y además que a mí es que me pilla mucho así, porque yo soy muy normal, o sea, yo no, evidentemente no estoy así como producía todo el rato. Y ya no es una cuestión de guapa o no, es una cuestión del contexto, ¿sabes? De que soy en una situación íntima. Claro, que no quieres que te conozcan, claro. Íntima, claro, y dices, o sea, yo aquí metiendo la basura en el cubo, con un carro a la compra, todo. Bueno, yo he cogido el móvil del que se saca la foto conmigo, he mirado, otra, otra. Sí, yo también la del que yo, y la hago, yo digo, espera, yo hago selfie. Yo siempre he agradecido a la gente, pero es verdad que hay veces que se mide regular, porque a mí me pasó hace poco que, bueno, me hicieron perder un avión en Londres. Es que luego no conté aquí justo. Te hicieron perder. Sí, 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 me hicieron perder, real que me hicieron perder, y estaba yo llorando con los ojos así, mi hijo llorando también, y de repente aparece una chica y hace, ¿enar? Y yo... Ahora no, por favor. No es el momento. En elante, pero yo con la cara completamente, o sea, toda roja y tal, y hace, y le digo, lo siento, es que acabo de perder un avión, y me dice, ah, no, a mí me da igual, yo me voy a hacer una foto contigo. Y yo, hombre, ¿qué? Te dijo literalmente, a mí me da igual. Pregúntaselo a Alex. Joder, qué personas. Sabes, y fue como, y además el novio, cuando yo, claro, me quedé así, y el novio cogió el móvil para hacerle la foto y la miró como diciendo, ¿qué pasa? Tía, a lo mejor no, y yo era como con la cara, eso, completamente hinchada, llorando, mi hijo llorando, mi novio así, y yo, bueno. Y no te salió de él cómo están las máquinas lo primero de todo. Pues no, claro que no. No, no, no. Hombre, yo me he hecho fotos en el hospital. Guau, ¿eh? Joder, sí. Que es igual un sitio que debería estar... Estuve a punto de hacerte la agogía una vez de decir, oye, entiendes que me puede estar pasando algo grave y tal, pero bueno, pasa. Igual, no, eso ya pasa a otro plano. Joder. Bueno, Zobui, pues yo creo que tienes que irte a ensayar, ¿no? Tienes que ir a hacer no sé qué cosa. Sí, te estoy a topete estos días. Joder, eh. Que he venido mañana a verme. Pues, eh... En la Riviera. En la Riviera. Vente. A ver, a ver, a ver, a ver. A mí me parece guay, ¿eh? A mí también. A ver qué mide esto, a ver, a ver, a ver, mañana, mañana, mañana. Sí, mañana es miércoles. O sea, hoy. Oye, no, esta tarde sale el podcast, mañana. Mañana, dependiendo de dónde lo veas. Pues yo mañana lo puedo. Ha sido una entrevista increíble. Jo, pues me alegro mucho, muchas gracias por invitarme. Oye, te iba a preguntar si vas a votar el domingo, pero bueno, no te voy a meter en el domingo. No, yo no estoy, no estoy en esas... Esa pregunta, o sea, la hubiéramos hecho... Era una pregunta, sí. Sí, sí, vas a votar o no. Bueno, que muchas gracias por venir y que, bueno, que quedan unas pocas entradas para Riviera, así que nos estás escuchando, joder, sacar las entradillas. Que esta mujer tiene... Que esta mujer tiene chiquillo que más. Sí, que tengo que hacer cosas. Y luego el viernes lleva a tu hijo a una charla de médicos para que tenga otras opciones. Sí, sí. Igual mañana le he cambiado la vida. Le he mirado otras cosas. Sí, sí. Venga, un beso. Bueno, gracias, chicos. No, 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 vamos a ver una cosa. Es que resulta que nos tenemos que ir a no sé qué hora está diciendo Gema. Pues a tu sección, hazla, Gema, coño, este es tu programa. Yo sé de qué vas a hablar. Adelante, es un tema candente. Es un tema candente. No, pero esto, quiero decir que es un poco generacional, pero en realidad no, porque al final todos vamos a llegar a ese punto. Es lo que hablábamos. Sí, es lo que, y que creo que esto pasa con mucha gente. Es que el otro día, no sé si visteis que se hizo un poco viral que el, 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 en el programa este que hay en la 1 de preguntas, el comodín, que es el presentador Aitor Albizua, que le mando un beso desde aquí porque es increíble. Ah, sí, me han llamado a mí para ir. Es majísimo. No sé si voy a... Es el mejor, ¿puede ser? Es el mejor. Es el mejor. A ver si voy. Eh, pues, le he preguntado, es el típico programa de preguntas y respuestas con varias opciones en las respuestas. Está bien, es que lo he visto alguna vez así de pasada. Está muy guay, está muy guay. Vale. Y le preguntaban a un concursante que quién era la tonta del bote y le decían, claro, y ponían varias opciones, tal, y el, el hombre, pues, no, no acertó, no sabía quién era la tonta del bote. ¿De qué edad tenía? ¿Lo diría alguien? Es que había varias opciones y ya no sé si dijo Concha Velasco, no sé, porque ponían varias y... Ah, claro, escogió opciones. Claro, había opciones, pero creo que no, no, dijo Lina Morgan, no, tal. Entonces, bueno, pues ha habido mucha gente, en redes ya sabemos, que se ha quejado en plan, anda, ¿cómo que no sabe? Pues el paternalismo este de siempre, ¿cómo no sabes quién es X persona? Y es como, Jope, que no pasa nada, que nadie somos peor por no saber quién es una persona X. Que lo que está muy bien es decir, ¿no sabes quién es? Pues es esta persona y que te lo enseñe de una forma que no sea con un paternalismo o un desprecio de, es que no saben nada. Sí, explícame, no saber nada es no saber quién es Lina Morgan. Sí, es como la cultura, es que no sabe nada de cultura española. No, pero de cultura con el fútbol, con el otro, todo el día igual con eso. El otro día en a vivir, Toni, que es uno de los redactores, no sabía quién era Michael J. Fox. Y entonces hubo un escándalo. Pues lógicamente, pues lógicamente. ¿Qué tiene, 12 años? Pues claro, ¿cómo lo va a saber? Es normal que no lo sepa. No, pero tiene 25. Bueno, eso, 12. Pues nació, o sea, que nació en el 98. En el 98 Michael J. Fox ya estaba retirado del cine, joder, cuando nació. Pero irremediablemente todos llegamos a ese punto. Claro, pero es como si yo voy a una persona de 60 años, pongo y le digo, ¿no es de la General Azawi? Claro. ¿No es de la General Azawi, en serio? Es exactamente igual. Es lo mismo y es como... Pum, y un bofetón. Yo puedo entender, o sea, y creo que hay una forma, que es que lo que estamos haciendo bien es, uno, a lo mejor transmitir la cultura a las generaciones más jóvenes. Eso puede ser un problema. Y dos, que no hay que tratarlo con desprecio, ni como de, Dios mío, eres tonto, no sabes nada. Es como, no, pues a lo mejor lo que hay que hacer es mejorar las formas de transmitir estas cosas que son tan importantes, porque Lina Morgan fue un icono súper importante en el cine español. Pero vamos a parar ya un poco con esto de, Dios mío, es que no sabes nada. Pues no. Se me prometes que tú dentro de 20 años no le dirás a un chaval de 17, ¿no sabes quién es Miley Cyrus? Bueno, es que Miley Cyrus yo creo que la va a conocer todo el mundo. Claro, pero eso es lo que piensa alguien que... Como si alguien dice quién es Madonna, ¿no? O Michael Jackson. La tía justo estaba pensando, si es que Miley Cyrus es lo más parecido a Madonna que... O Batial, imagínate, es que Batial también la va a conocer todo el mundo. No, pero es eso que... No, hombre, Miley Cyrus... Pero esto, siempre, os cuento una anécdota de algo que leí ayer en Twitter rápida. Una tía cuelga frases que ha escrito de un partido de fútbol femenino que han dicho los hombres, o sea, hombres en el público, en plan burradas que ya no voy a repetir porque os imagináis. Y uno le comentaba unas burradas tremendas, pero se dice Osasuna, no el Osasuna. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Has visto que en ese momento? Es como lo del hospital que decías antes. Igual no lo tienes por qué decir. No hace falta. Sí, sí, sí. Entonces es que hay gente que si no queda por encima un poquito se muere. Sí, 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 sí. Es como si te ha roto una pierna, pues a mí dos. Sí, sí, totalmente. O sea, es que pierde años de vida. Sí. Pero bueno, eso, que un poquito de De por favor Sí, un poquito de por favor, como diría Emilio Delgado De Aquí no hay quien viva Muy bien, pues ya está, de verdad, y sobre todo No sabes no sé qué ya, y tú no sabes no sé cuántos Es que aquí no gana nadie, solo el de Yo no me sé las tablas de multiplicar Es el único que nos puede recriminar a todos Rafa sí, pero los demás no Orestes, te puede decir Pero no sabes Cuál es la fórmula del quantum Cósmico No somos tan listos nadie, ¿verdad? Y luego son gente que no saben disfrutar de las cosas que les gustan De verdad, porque cuando yo hablo con alguien A mí por ejemplo me gusta mucho el cine, y hablo con alguien Y hablo de un director y le digo, ¿no sabes quién es? Y es como, vale, no pasa nada ¿Por qué? Porque la próxima semana Vas a venir a mi casa Va a ser increíble Porque voy a ver el brillo en tus ojos De estar viendo una cosa que es increíble Y cómo la estás descubriendo y me va a dar muchísima envidia Que lo estés viendo por primera vez Te voy a dar su chapa Correspondiente, cultural Sobre quién es este director o directora Y luego ya, pues ya te dejo que tú continúes Es que es lo que hay que hacer Dos recomendaciones Tenéis que ver Biff en Netflix Porque es un serio increíble Y no dejéis la última de Succession Esta es mi recomendación No la dejéis No la abandonéis Tío, yo el otro día he visto una película Que estoy completamente No, no, es que estoy completamente aterrorizada ¿De lo malo o de lo buena? No, es increíble, es buenísima Es del director de Border Se llama Holly Spider Y está basado en la historia real De hecho lo puse en Instagram y mucha gente me dijo Enar, tienes que ver el documental porque se te va a caer el coño al suelo O sea, porque es que además hay un documental con un montón de imágenes reales De un tío en Irán Que mataba a prostitutas Mataba a prostitutas y se acabó convirtiendo el tío en un héroe O sea, te muestra el nivel de misoginia de la sociedad Que cuando ya le pillan es cuando realmente empieza una película completamente de terror Porque es que es real O sea, de ver cómo actúa la sociedad Cómo empiezan a pedir Bueno, o sea Y es como de ¡Hostias! Pero bueno, los niños y todo O sea ¿Cómo se llama? Holly Spider Y ya te digo que me han dicho que tengo que ver el documental de... Es que vas a flipar El otro día, sabes Enar, que descubrí una tía, una señora italiana Que mataba a gente y hacía jabón con los muertos Y hacía unas galletas que les daba de comer a sus hijos Y dije, guau, se lo tengo que contar a Enar Pero es que había matado a tres mujeres Dije, guau, pues entonces ya no Ya nada, va, ya no Pues entonces ya no Perdona, perdona Yo la primera asesina de la que hablé aquí fue de Aurora Rodríguez Que no caigan en el olvido ¿Eh? Que no caigan en el olvido Que no caigan en el olvido Van a hacer peli, ¿no? Van a hacer peli, la va a hacer Paula Ortiz Sí, sí, la produce Es Paula Ortiz, ¿no? Sí, 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 Paula Ortiz Sí, 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 sí La produce María Zamora Sildegar se llama La produce María Zamora Guau, chaval, es que es increíble la historia Es que es de las mejores historias del universo Pues esta señora mató a tres mujeres Y hacía galletitas a sus hijos con las... Mira, ¿qué es una galletita de qué? De señora Qué buena madre, no se olvidaba de sus hijos Eso está muy bien La proteína, ¿cómo te dirán de proteína con niños? Hombre, la mejor, la humana La mejor proteína, claro que sí Esto me lo dice un amigo Esa no hay que... El cuerpo humano no tiene que hacer nada para procesarla Es la misma, pum, ya sirve O sea, si tú comes chaval o chavala, te sienta bien Te sienta perfecto Es la que más me cago contigo Tengo intolerancia al humano Eso no existe Para un deportista sería perfecto Toma El mejor músculo, el de proteína humana Bueno, las primeras... Comerse los pellejos, buenísimo Las primeras sociedades caníbales Esto es verdad, ¿eh? Cuando se moría... O sea, a ver Había unas sociedades que cuando se moría alguien Si esa persona era, por ejemplo, muy lista Pues a modo de comunión Todos se comían un cacho del cerebro Porque consideraban que les iban a traspasar Me encanta lo delicada que ha sido con el gesto Un poquito de cerebro Un cachito del cerebro Como quien coge un poquito de caviar beluga No, no, no Si era una persona muy fuerte Pues a lo mejor le cogían del bíceps Y era como una especie de comunión Para traspasar aquello de esa persona que había muerto ¿Y si tenía mucho vigor sexual? ¿Qué le comían? Pues la polla Pero escúchame, eso vivo también La polla o los huevos O el coño No, el coño El coño, sí, sí Pues miran qué ha derivado tu sección Increíble En comer pollas y huevos En qué momento Bueno, pues... Vamos con nanismo nano Es que me ha pasado Que ahora cuando escucho Toxic Pienso que alguien está escuchando buenismo Ya, claro Salta así, es así Sí, como alguien está escuchando buenismo Sí, sí, sí Tío, el otro día os lo mandé además a vosotros A todos, al grupo de buenismo Que mi primo que vive en Múnich Sí, sí Hizo una foto a un chico Que estaba delante de él en el metro Que estaba escuchando buenismo Bueno, ahí el otro día estuve En un monólogo de Elena Beltrán Y hace un chiste no sé qué Y el chiste cerraba con Estaba hablando del típico tío Que tienes un problema sexual Y entonces te echas a la tía Y dice Y el chiste cerraba con Y me vino a dar lecciones Porque ha visto un reel de Nara Álvarez Y ya me está contando la vida El tío a mí Lo decía Elena Beltrán Tío, un chiste también de nosotros Que me encantó Se lo vi a David Suárez En el programa que tiene de trolear a gente Cuando fue Inés Hernán Que le decía Tiene Saldremos Mejores Un programa que hace divertido a buenismo Bien Me encantó la verdad Bueno, total Es de hace mucho La de... Joder, que es un chiste bueno tío Pero si nos está llamando coñazos Que somos aburridos Nos está llamando aburridos Lo que pasa es que Saldremos Mejores Tenemos otra cosa Que somos buenas personas Yo como oyente semanal de Saldremos Mejores que soy Están cada semana más al ortodoxo Como cada semana más políticas Cada semana más ortodoxas Cada semana más... A mí me parece bien Es el hueco que tienen Hay que ser Hay que hacer Y nosotros estamos cada vez más en pito coño La verdad Y nosotros Esto es una cosa que está pasando Estamos en plenas elecciones Hace dos años Esto estaba lleno de políticos De debates Y ahora estamos aquí Y la realidad Y la realidad que Toda semana récord de visitas Esto está creciendo increíblemente Y esto es así Nos debemos al nuestro público ¿Qué hacemos? Claro, claro Esto es así Pero bueno Ya la semana que viene o la siguiente Viene un político Tampoco vamos a dejar esto Mucho tiempo Pues hijo Esto lo venimos bien Un día tienes a un político Otro día tienes una chonchocatora Otro día tienes a Gemma Llamándonos viejos Pues un poquito de todo Con botica A no ser nada es todo Claro, efectivamente Lo más Vale, pues a ver ¿De qué me venía yo ya a hablar hoy? Tío, está habiendo Una proliferación De pseudo Álvaro Reyes Que da mazo de miedo Yo pensé que se había puesto coto No Para la gente que no sepa ¿Qué es esto? Álvaro Reyes es un señor Que tenía como un canal Y da cursos a tipos y tal Para aprender a ligar con mujeres Saludos Venga, saludad Se hizo muy bien Se hizo muy bien Aquel vídeo que les decía A los tíos Venga, levantad y saludad Como si tuvierais amigos Vale, pues esta persona Bueno, pues es que el otro día El algoritmo de Instagram No me preguntes por qué Me trae un reel Que se llamaba Técnicas para obsesionar A la chica que te gusta Te trae contenido No, me trae contenido Yo creo que Daniel Fez Yo creo que de verdad Daniel Fez Acaba llegando por ahí Bueno, me quedé loca Claro, o sea Realmente, tío Me puse a verlo ya Me eché un rato En ese perfil Me di cuenta De que hay otros tantos perfiles Que tienen como millones de reels Y consejos De cómo manipularnos Y hay una cosa Que me dio mucha rabia Que es Que funciona Toma O sea, quiero decir Para poder atajar un problema Hay que reconocer Que es que funciona, tío Y además que por cierto Esto es casualidad de la vida Porque esto lo he escrito esta semana Pero es que justo ayer Me vi una película Que están filmin también Que se llama Nunca llueve en California Que va de un tío Que tiene 34 años Que se liga a una chica De 17 Y es que son Está muy bien, muy bien Porque tú vas viendo Los pasos que te va diciendo Esta gente que tienes que hacer De cómo va manipulando a la tía O sea Pero paso a paso ¿Y cómo es verdad? Que es que lo ves y dices Si es que es verdad Si es que funciona Si es que me da mucha rabia Mira, el reel que me apareció Fue este Póngelo Wow Wow Vale Bueno, que además me encanta Que se llama técnicas Para obsesionar a la chica Que te gusta Que no para enamorar a la chica No, no, no Para obsesionar Que es como Vamos a ver, Pedro Pascal ¿A quién va a obsesionar usted? Y luego me hace mucha gracia Que el primer consejo Que les dan a los chavales A chavales que acuden A estos sitios Porque les cuesta menos Hablar con una morsa Que con una mujer Y les dice Sea algo prohibido En plan Como que se muestren Como algo misterioso Como algo que no se puede conseguir Que es como Si eso ya lo tienen Si tú vean tanto Que no sabemos Qué es lo que dicen En plan De qué querrá decirme O sea, es como Por favor Pero bueno La cosa que sí que le quería decir También a todos los tíos Que acuden A que cuatro comerciales Del tipo Herbalife Les saquen el dinero Porque es lo que les hacen Que realmente hablar con una mujer Esto lo he dicho en este programa Muchas veces Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es imaginarse que somos personas humanas Y cuando se quieran dar cuenta Están haciendo frases Pero con sujeto verbo Y predicado y todo O sea, es como Es que es mano de santo No tienes que pagarle dinero a nadie Pero bueno La cosa es Que pensé En hacer una sección Para que las chavalas Cuando de repente Estén en una cita Y se encuentren Con estas mierdas Pues que por lo menos Lo consigan detectar Detectar rápido Y entonces se desactive La contra Álvaro Reyes Sí, sí La contra Álvaro Reyes Álvaro Reina No, porque es que es verdad Que además yo digo Me he hecho como una serie Porque me estuve un rato largo O sea, mirando todo esto Y más o menos Es que son como las mismas cosas siempre Y es como si tiene además Tres de diez De las que voy a decir No seáis muy duras Porque probablemente sea virgen Chicas Entonces como esto Por favor tenerlo en cuenta Vale Vamos a ver Casi todas las cosas Tienen que ver Con mellarnos la autoestima Para que así Esa chica se piense Que no va a conseguir a nadie Y que entonces Lo mejor a lo que pueda acceder Es a esa cita que tiene Entonces un clásico Es esto Que nos lo han dicho además Mil veces Lo hemos visto en mil películas Y en mil sitios Esto de que te digan Pues no eres tan guapa Que te lo dice Que de repente coge Y te lo dice mucho Wow Es que sí Es que es verdad Que es un clásico Ay pues no eres tan guapa Y dices que no soy tan guapa Te rozo con el dedo gordo Y te escupe la polla Pringado Que no voy a ser yo tan guapa O sea Pero vamos a ver Otra cosa con la que también Recomiendan constantemente Que jueguen Es con insinuar Que hay otra persona ¿Sabes? O sea como que de repente Tú no le haces mucho caso Y que se pongan a mirar el móvil Como si estuviesen contestando a otra tía Incluso que llegue un punto En el que lo digan De uy pues con la otra La otra no me trata así La otra no me habla así Que dices claro Porque es tu madre cariño Y te quiere Por eso no te trata así Se puede resumir todo en un punto Ser mala persona Sí no no Es mellarte la autoestima Constantemente También les dicen Que cuando ya tengas a la chica Medio agarrada Le digas Nunca estaremos juntos Esto no va a funcionar Que es como a ver Mi vida entre tú y yo Hay una cena Y dos fotopollas A lo mejor puedes rebajar la intensidad O sea no hace falta que no sales Como si estuvieses en una telenovela ¿Sabes? Además como viendo el futuro Para que Pero es decirle Nunca vamos a estar juntos Cuando si quieres que estés Claro claro Es como cuando tú ya ves Que la cosa ya está ahí Pues que de repente empiezas Es que yo creo que esto no va a funcionar Para conseguir lo contrario Para que ella haga como Uy no me quiere Claro claro Y por eso surgen situaciones Como la de ¿Cómo se llama? El programa este de Los ligues en el bar El de First Date Que le empezaba a decir a la doctora Que no sabía nada Claro Es porque vi un vídeo de estos Sí, sí, sí Es que de hecho esto lo tengo Esto lo tengo también Mira Llevarte la contraria O decirte que no a todo Esto es otra de las cosas Que les dicen que tienes que hacer Que dices Coño Imagínate una cena así Donde estás hablando Y de repente te empiezan a llevar La contraria constantemente Pasas de tener una cena A una noche de noche buena Con tu tío ¿Sabes? Y es como Hombre Pues no sé Tampoco debería ser Vale Otra cosa que Esto me fascina además Que funcione Pero bueno Imagino que si eso dicen Es porque funciona Es que cuando han quedado Y la chica dice Que no va a poder ir a la cita Que les digan Ay pues tenía algo para ti Pero si no vienes No te lo doy Que es como Amigas Si esa frase la podría decir Un pederasta No es ahí ¿Vale? O sea No es ahí Tío Que además como No tiene nada ¿Qué va a tener esta persona? No tiene nada Si se ha gastado todo Apagan fosquitos Y una lampa de lava O sea Que no tiene absolutamente nada Claro tío O sea ¿Qué cojones va a tener? No vayas Mi vida No vayas Vale Otra cosa que también Les recomiendan que hagan Es que cuando estén hablando De las cosas que les gustan Y que tienen en común Que le devalúen sus gustos Que le digan constantemente Que lo que a ellas les gustan Que es una mierda Que también te digo A mí este punto sería Que menos me preocupa Porque mi padre lleva 30 años Entrenándome para este momento Claro Mentalmente Tú eres como Homer Con los movimentarios Que le intentan derribar mentalmente Y no lo consiguen Yo he construido un muro Y también te digo Vivimos en una sociedad Que llama para hacer culpable A que te guste Camela Britney Spears Y Harry Potter Cualquier persona que venga A intentar tirar mis gustos Eso es verdad Hombre Tengo un callo Claro Más grande que el ego De Pablo Iglesias O sea que Y el horóscopo Que desde que Estoy haciendo la tontería Esta del horóscopo En Instagram Estoy viendo como Una especie de Mega rechazo A todo lo que tenga que ver Bueno, bueno, bueno Me parece increíble Increíble, increíble Me he quedado loco con eso Sí, sí Es la hostia Vale, luego ¿Qué más cosas te dicen? Ah, como el truco infalible Que ya me jode Porque hice aquí una sección Que dije un poco eso Pero bueno, se lo decía A las chicas ya Pero en otro contexto Pero bueno Álvaro Reina Álvaro Reina, sí El truco infalible Que te dicen que Es que cuando ya veas Que no tira la cosa O que tal Pues que la ignores Que la ignores por completo Y esto me da mucha rabia Porque es verdad Que yo he visto a tías Que no les gustaba Esa persona Han quedado dos veces Y de repente te llegan A los tres días de Es que no me escribe Es que no me escribe Joder, es que no me escribo Y que dices Bueno, cariño Ni que fuese Gustavo Adolfo Becker Que más te da Que no te escriba Mi vida Si la última rima Que ha hecho este señor Es Carlos con huevos largos O sea, pues que no escriba Pues abre Tinder otra vez Que le den por culo Entonces bueno Ya os digo Que es que son Como estas cuatro cosas La peli Le recomiendo a la gente Que la vea Porque es que van a ver Como el tío Va cumpliendo con estos tips Paso a paso Y claro Pasa lo que pasa Entonces bueno Moraleja Si te insulta O hace chantaje Ni se te ocurra Quitarle el traje Oye ¿Por qué no haces Una versión de la chochoctora Que sea la doctora amor Y das consejos A hombres Para ir a citas Normales Cuando se acabe Cuando seamos de la chochoctora Ah es que tú no lo sabes Ah no lo sé Claro Bueno Cuidado con eso Es que era mejor Cuidado con eso Te hablaré Bueno Londres Salamanca Parece que estoy creíble Decir que está viendo Londres Ya hablaremos Ya hablaremos Londres Salamanca Burgos Y Sevilla Tenemos entradas a la venta Para esas cuatro ciudades Para el show De Londres Quedan súper pocas De Salamanca La acabamos de abrir Y de Burgos Y de Sevilla Bueno Sevilla Quedan súper pocas también Y Burgos Bueno adelante En Sevilla quedan muy pocas Y así sigue la vida De Camino Hacia la Muerte Hasta la semana que viene